Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un corte informativo. Hoy, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron para hablar de los temas prioritarios para la entidad. De acuerdo a lo que informó el gobernador de Jalisco, los temas que se trataron fueron los relacionados con el agua, el proyecto de la presa El Purgatorio, la conclusión de la línea 3 del Tren Ligero y la construcción de la línea 4. Estoy muy satisfecho y muy contento de que pudimos encontrar acuerdos importantes para nuestro estado. Abordamos temas como la línea 3, la conclusión de esta obra, temas relacionados también con el agua, el proyecto de la presa derivadora El Purgatorio. Hablamos sobre la línea 4, un compromiso que los dos hicimos con el pueblo de Jalisco. Hablamos también sobre proyectos metropolitanos, sobre el libramiento de Puerto Vallarte. Enrique Alfaro manifestó que se llegaron acuerdos, los cuales el presidente López Obrador dará a conocer en su próxima visita a Jalisco. Y en más información, los operativos contra el transporte público en la ciudad continuarán sin distinción alguna, asegura el director de transporte de la Secretaría del Ramo, Amlicar López, luego de recibir a taxistas que se manifestaron esta tarde en su dependencia. Señala que estos operativos son por igual contra dos taxis, vehículos de plataforma y transporte urbano. Por cierto, esta tarde algunos taxistas que se manifestaron en la Secretaría del Transporte también lo hacen en Casa Jalisco. Hasta aquí la información por su atención. Muchas gracias. Continúen la señal de todos.